Y pasamos a otros temas. Tras los actos de corrupción realizados por el exfiscal Ricardo Prado Onofre, él fue trasladado y encarcelado en el penal de Huamacaca. Luego de casi tres meses de que el fiscal Jorge Ricardo Prado Onofre fuera detenido tras haber recibido una coima y de haberse internado en el Salud por sufrir de problemas cardíacos, este martes 21 de marzo fue derivado al penal de Huamacaca Chico, tras una orden del tercer juzgado penal a cargo del juez Miguel Ángel Arias. Entonces, él el día lunes fue dado de alta, con indicación de que el día 16 tenga un test de esfuerzo, que quedó por indicación del cardiólogo. Entonces, él el día 16 debe hacerse un test de esfuerzo. Él salió de alta el día lunes y creo que quedó alojado hasta el día de hoy, creo que ha salido de alta. Pero el lunes fue dado de alta en forma administrativa, ya con todas las indicaciones médicas. Los médicos que atendieron a Prado Onofre en el Hospital de Salud manifiestan que el exfiscal sufre de diversas enfermedades cardíacas, por lo que debe recibir una serie de chequeos constantes en el centro penitenciario de Huamacaca Chico. Sabemos que es una enfermedad que va a tener permanentemente, y sobre todo su arritmia, su arritmia cardíaca, que es lo que lo mueve al hospital. Él está anticoagulado, está recibiendo una pastilla llamada warfarina, que evita que esos tromos que tiene el corazón, en el derecho del corazón, se vaya al cerebro. Él tiene que estar anticoagulado, y por eso tiene que hacerse controles periódicos. Ahora, Jorge Ricardo Prado Onofre tendrá que continuar su caso desde el interior del penal, donde deberá recibir atenciones especiales debido a su estado delicado de salud. Trabaja para el INPE, y por lo tanto es el responsable de la salud de los internos. Y en la medida de que de repente cuente con el aparataje mínimo para hacerle dosaje de laboratorio, eso se podría hacer allá, o en su defecto de repente tomar muestra de sangre y procesar los mismos en laboratorios de acá en la ciudad, y con los resultados hacerle sedimiento.